Le llaman el tatuado, pero él dice ser el phantom. Le dicen delincuente, ladrón, golpeador, incendiario, proxeneta, multireincidente que encarna la obstinación por el fracaso de la justicia en México. Pero él dice ser inocente de todo, excepto de que ha rendido, una y otra vez, ante las drogas. Es Ariel Michelle Vélez Córdoba, un hombre de 27 años de edad, cuyo desfile por las agencias del Ministerio Público y prisiones de la Ciudad de México le han convertido en un personaje casi público. El phantom entró la semana pasada al reclusorio norte. Lleva 70 dibujos en el cuerpo. Una pequeña fortuna que él mismo contabiliza asciende a 200 mil pesos, o lo que aquí valga en dólares, porque el personaje que es hoy está en buena medida hecho en Estados Unidos. Cuando era niño, estaba de una pandilla de Estados Unidos, de chorros, a poder decir algo así. ¿Cómo se llamaba su clica? La 4G, la cuatra generación de los mesías. Michelle volvió a la Ciudad de México a los 18 años. Llegó con la adicción a la cocaína en piedra y se instaló en casa de su madre en la colonia Doctores, a unas cuadras de la Procuraduría de Justicia y de la sede del Poder Judicial de la Ciudad de México. ¿Le gustó el cambio? No, todo es muy diferente. Cuando llega aquí se ve todo como sucio. Más gente haciendo maldad. Aquí todos nada más están buscando a quien chingar. ¿A usted lo han querido chingar? Muchas veces. ¿Y qué ha pasado? Prisión, tras prisión. ¿Dicen que usted ha estado en prisión 10 veces? No, mentira. ¿Seguro? Víctima o beneficiario del sistema, Ariel Michelle Vélez ha enfrentado acusaciones penales una decena de veces, de las que solo dos lo han llevado a prisión. La familia del Phantom sostiene que la anterior detención e ingreso al reclusorio Oriente obedeció a una acusación infundada de una mujer transexual que se prostituye en la avenida Insurgentes y quien, despechada, lo denunció por trata de personas, de prostituirla y de arrebatarle sus ganancias. Al final el Phantom salió de prisión libre absuelto por falta de pruebas, como siempre. Una de esas veces, de la misma procuraduría se filtró que su madre lo denunció por robarle 100 pesos. Oiga, ¿y su mamá no lo acusó una vez de robo? No. ¿Eso no ocurrió? Eso no ocurrió. Pero todos vimos que existió incluso un juicio en el que ella se desistió. Ese fue, ella me quería anexar, me agarraron las patrullas y en el MP no sé, ella cambiando, ya no se presentó porque pues ella nada más quería que llevármelo anexar y los policías me tuvieron que llevar hasta el Ministerio Público y pues ella no quería eso, nada más quería que me detuvieran en lo que llegaban los del anexo. Entonces se enojó y como no se presentó me llevaron a juicio, pues ella en el juicio pues tuvo que decir, pues tan, tan, ¿no? Que como que ella no, prácticamente que yo no la había robado, ¿no? Que nada de eso había pasado, por eso el juez me entregó la libertad ese día. ¿Y por qué lo quería anexar? Porque yo consumía, este, piedra. ¿Diario? Diario, sin parada. ¿Varias veces al día? Todo el día prácticamente. Actualmente, el Phantom enfrenta un proceso por robo a transeúnte. En la versión de la Fiscalía, el hombre asaltó violentamente a alguien en la calle y le arrebató su celular. Tras solo dos semanas en libertad, volvió al encierro. ¿Qué es lo que quiero hacer usted cuando salga? Vivir mi vida. ¿La vida loca? No, mi vida normal. ¿La vida secas? No, poder llevar a mi hija a la escuela, poder, cuando quiera salir de vacaciones sin que la gente me mire mal, poder ir a la tienda, poder ir al gimnasio, sin sentirme acosado, sin que se sienta la gente miedo porque me haya visto en algún lado y diga, ay, me va a hacer algo. O sea, también es incómodo para mí, todo eso. Eso es para mí, vivir mi vida. Ser libre, gozar. Irme a comprar, no sé, unas papas, disfrutar de ellas. Quédame todo el día durmiendo. Eso me refiero conmigo. Ahí están las estampas del crimen en México. Sin embargo, esta vez, como tantas otras, Ariel Michelle Vélez va a salir libre declarándose culpable. Lo más probable que eso ocurra. Mañana vamos a contar esa parte de la historia y también vamos a presentar una entrevista con la madre de este joven. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.